Nuestro país se acerca a un 100% de cobertura con teléfonos inteligentes. 112 millones de mexicanos cuentan con un dispositivo móvil inteligente. Esto quiere decir que la mayoría, si no es que todos, pronto tendremos acceso a Internet. Sin embargo, el hecho de tener acceso a la información no significa que estemos mejor informados. Veamos el caso de una eventual vacuna contra el COVID-19. Realizamos una encuesta telefónica entre 300 habitantes de la Ciudad de México, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y preguntamos, digamos, diversos asuntos respecto a la pandemia. En primer lugar, preguntamos si consideraban que la gente se está cuidando adecuadamente del COVID-19, y la mayoría, un 68%, nos dijo que no se están cuidando, y solamente un 32% percibe que sí se están cuidando la gente para evitar, para prevenir contagiarse de esta enfermedad. Además, las expectativas de la pandemia hacia el 2021 son más bien negativas. Un 39% considera que nos afectará más en el 2021 que lo que nos afectó en 2020, ¿no? 37.6% espera que sea igual, y solamente un 23.4% piensa que nos va a ir mejor en el 2021 con respecto a la pandemia. Y, sin embargo, preguntamos si ante la eventual, digamos, aprobación de una vacuna contra el COVID-19, se vacunarían. Preguntamos si estarían dispuestos a vacunarse, y increíblemente la mayoría, un 54%, dijo que no se aplicaría la vacuna, solamente un 46% estaría dispuesto a vacunarse. Aquí lo importante, Mariloli, o lo interesante son las razones que expresan para no vacunarse, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, mencionan que es peligrosa, un 24%. En segundo lugar, porque tiene efectos adversos, 19%. En tercer lugar, Mariloli, es increíble lo que dicen, lo que piensan los mexicanos, traerán un chip y nos controlarán un 16%. En cuarto lugar, no me gusta vacunarme, con 12%. Mariloli, las razones que expresan para no vacunarse, indica cómo el acceso a mayor información significa más bien más desinformación. Por un lado, consideran que es peligrosa situación que está perfectamente establecida o se evita cuando hay un protocolo científico que debe de cumplir para aplicarse en humanos. En segundo lugar, creen ideas falsas que circulan en las redes sociales, como la instalación de un chip, ¿no? Para controlar a la sociedad. Y por otro lado, las vacunas, que son un desarrollo científico, es decir, basado en hechos, es tomada como si fuera un asunto de opinión o de gusto. Más de 100 millones de mexicanos tenemos acceso a Internet. Y lo paradójico, Mariloli, es que estamos más desinformados. Sí, claro. Información falsa que circula en Internet afecta las creencias de la gente, las desinforma. Así tenemos lo paradójico de esta innovación, del acceso a Internet. No ha sido la consecuencia que estemos más informados, sino por el contrario, más desinformados.